¡Aprende a hacer este dip de yogur con tomates cherries para que te luzcas en tus reuniones! Colocamos los tomates cherry en una charola. Agregamos aceite de oliva, albahaca seca, pimienta y sal en grano. Rostizamos en el horno por 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto, mezclamos yogur griego sin endulzar, miel, ajo picado, cebollín, sal y pimienta. Revolvemos. Para emplatar, colocamos el dip de yogur como base y por encima los tomates cherry recién sacados del horno. Terminamos con aceite de oliva y más cebollín picado. Y así de fácil y rápido tienes este dip de yogur con tomates cherries que es perfecto para compartir. Recuerda que comer saludable también puede ser delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!